La Fosa de las Marianas es el lugar más profundo que existe en el planeta Tierra. Tiene 36.000 pies de profundidad. Se cree que en ese lugar habitan criaturas extrañas que la humanidad desconoce completamente. Pero lo más raro es que los humanos solo han ido una sola vez a ese lugar. O al menos eso es lo que siempre nos han dicho. Pues existe una historia de un hombre que fue llevado a las profundidades de la Fosa de las Marianas. Y contó todo lo que vio en este lugar. Desde criaturas extrañas hasta una base con tecnología superior. Esto es lo que hay en la Fosa de las Marianas. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal. Estos temas del mar a mí me emocionan muchísimo y más este de las profundidades del océano. Yo he estado investigando muchísimo acerca de la Fosa de las Marianas. Pero encontré esta historia que muchos aseguran que es completamente real. Pero antes de empezar me gustaría que le dejaras un like y te suscribieras a este canal. Porque subo videos nuevos los martes y los viernes para que estés muy atento a esto. Igual si puedes activa la campanita. Y ya después de todo esto, ahora sí vamos a comenzar con el video del día de hoy. Esta historia fue publicada por un hombre hace un par de años en Reddit. Se hizo muy popular y llamó la atención de todo el mundo. Pues muchos aseguran que es real. Te la voy a contar con las propias palabras del autor, o sea en primera persona. No sabía si publicar mi historia porque tal vez muchos piensen que solo estoy bromeando. Pero les aseguro que no es así y que todo es completamente real. Verán, yo llevo 26 años trabajando como buzo. He hecho inmersiones en todos los mares y océanos de la Tierra. Tengo mucha experiencia en todo eso, sin embargo yo nunca había viajado tan profundo. Las inmersiones más profundas que había hecho eran a mil o dos mil metros. Pero nada comparado con lo que te voy a contar. No sé si haya consecuencias al contar mi historia, pero aún así lo haré. Hace unos años la Marina de Estados Unidos me contactó para un proyecto clasificado. Me llevaron en avión al USS Orion, que es un barco gigante que maneja cápsulas que te pueden llevar a las profundidades. Cuando llegué al barco me encontré a un hombre llamado James, que yo conocía desde hace muchísimos años. Él es un buzo muy famoso que ha hecho inmersiones muy profundas. Como te dije, este era un proyecto secreto. Todo lo que yo sabía de la misión es que podría haber una infección contagiosa en el fondo de la fosa de las Marianas. Un virus que podría ser letal para la humanidad. Mi trabajo era investigar para saber si esto era real o no. De por sí tal vez esto ya se te haga raro, pero déjame decirte que con mi experiencia, yo te puedo asegurar que este tipo de misiones son más regulares de lo que crees. Y se llevan haciendo por décadas sin contárselo a todas las personas. En fin, estuve un par de horas en ese barco hasta que me dijeron que ya era hora de que comenzara la misión. James y yo nos subimos a una cápsula de transporte. Era algo así como un mini submarino, que estaba diseñado para llevarnos a las profundidades del océano, a 36 mil pies. Nos comenzamos a sumergir. Mientras esto pasaba, me recorrieron unas náuseas por todo el cuerpo. Tuve una sensación muy rara, yo no sé por qué. A medida que nos hundimos más en el abismo, veíamos menos los rayos del sol. James me preguntó si era mi primera vez en el abismo. Y yo le dije que sí, que ya había estado miles de veces en submarinos, pero nunca había ido tan profundo. Él, a comparación, ya había hecho misiones como estas un par de veces. Así que él ya tenía bastante experiencia con todo esto y no se sentía nada nervioso. Pasó una hora y apenas habíamos alcanzado la profundidad de 10 mil pies. Esa solo era una tercera parte del viaje y en ese punto ya había una completa oscuridad por todos lados. Cuando llegamos a los 20 mil pies de profundidad, yo estaba aterrado pero completamente sorprendido. De repente vi una pequeña luz roja a la distancia. Era una medusa. Yo estaba sorprendido de que hubiera vida en las profundidades, ya que yo casi estaba seguro de que no podía haber nada ahí. Después vi otra luz, y otra, y otra, hasta que había cientos de luces ahí mismo. Era parecido a haber cientos de estrellas en el espacio. Una hora después llegamos a los 36 mil pies de profundidad, el lugar más profundo conocido por los humanos. Cuando llegamos a este punto, la radio sonó. ¿Pueden oírme? Dijo una voz. James respondió que sí, que escuchábamos fuerte y claro. Pero en ese momento la radio comenzó a fallar. A James no se le hizo nada raro porque esto es normal que pase. Sin embargo, a mí se me hizo muy extraño y me dio muchísimo miedo que pasara eso. Pues estando a esa profundidad, nadie nos podría encontrar. James me volteó a ver y me dijo, Bienvenido a la zona abisal. A través de la ventana se podían ver miles de sombras que apenas se iluminaban con la luz del sumergible. Cuando nos acercamos me di cuenta que eran peces sin vida. El fondo del océano estaba lleno de miles o tal vez millones de esqueletos. Pero aquí va lo más extraño. Al movernos unos metros más pude ver un gran camino y pronto un gran domo de color blanco, muy grande. ¿Cómo es que alguien había construido esto en lo más profundo del océano? Entramos al domo y ahí había un gran laboratorio con muchas personas dentro. Todo parecía como si estuviéramos en la superficie. Casi se me olvidaba que estábamos a 36 mil pies de profundidad. En ese momento un hombre me dio un contrato, que al leerlo me di cuenta que era un contrato de confidencialidad. Desde aquí todo se comenzó a poner muy extraño. Porque según lo que nos han dicho el océano siempre ha sido inexplorado. Pero lo que vi ahí fue muy diferente. Es como si hubiera una pequeña ciudad bajo el agua. Hecha completamente por los humanos. O al menos yo creía que era hecha por los humanos. Pero yo ya estaba ahí, tenía que seguir con la misión. Estuve recorriendo este gran domo. El científico que nos recibió en la entrada me contó más sobre este lugar. Me dijo que estaba dividido en tres secciones. La sección A, la B y la C. La sección A es donde estaba la mayoría de las personas. Ahí es donde se estudiaba la vida marina que existe en las profundidades. En la sección B se estudian los virus y enfermedades que habitan en el fondo del mar. Le pregunté también sobre la sección C, pero no me dijo nada sobre esta. Estuve caminando por la sección A y pude ver todo lo que había. En peceras tenían capturadas a criaturas que en mi vida había visto. Todas eran muy pequeñas, pero también eran muy raras. Tenían un aspecto muy aterrador, nada parecidas a las que conocemos. Algunas eran transparentes y dejaban ver sus órganos internos. Y otras tenían formas amorfas muy raras. Mi mente no podía aceptar que esas criaturas eran reales. Después de esto me llevaron a la sección B. Antes de entrar me pidieron que me pusieran traje como los que usan para protegerse de materiales peligrosos. Al entrar a la sección B me pude dar cuenta que todo estaba lleno de cortinas transparentes. Y detrás de estas cortinas había personas observándonos a mí y a James. Cuando prendieron las luces vi algo raro. Había un hombre sin vida en el medio de la habitación. Y por un altavoz nos dijeron, eso es lo que tienen que investigar. Al acercarme me pude dar cuenta que su rostro estaba completamente pálido. Y le salía sangre de la nariz, de la boca, de los ojos y de las orejas. James y yo tomamos unas muestras de su piel y también de su sangre. Eso fue lo único que hicimos. Después de eso nos quitaron los trajes y nos sacaron de la habitación. Para empezar, ¿cómo es que alguien había construido toda esa base bajo el agua? Pues estaba gigante. ¿Quién la había construido? Y la pregunta más extraña. ¿Qué fue lo que le quitó la vida a ese hombre? Pues no parecía ninguna enfermedad conocida. Yo sé que en este punto tal vez mi historia te parece ficticia. Pero te puedo jurar que no es así. Cuando salí de la habitación de la sección B, pude ver a lo lejos la puerta de la sección C. De la que no me quisieron decir qué había dentro. Me acerqué para intentar entrar, pero unas personas me dijeron que estaba prohibido entrar ahí. Yo hubiera querido entrar para contarles qué es lo que tienen en ese lugar. Sin embargo, me fue imposible. Pero estoy más que seguro que era algo mucho más misterioso que todo lo que yo ya había visto. Estuve alrededor de 3 o 4 horas más en ese lugar. Hasta que me dijeron que era hora de subir. Me metieron a la cápsula y comenzamos a ir a la superficie. Mientras íbamos subiendo, pude observar bien esa base o ese domo. Me di cuenta que tenía varios kilómetros de terreno. Era como un centro científico gigante bajo el agua. Que tenía tecnología mucho mejor a la que tenemos en la superficie. Después de un par de horas de estar subiendo en la cápsula, finalmente llegamos a la superficie. Justamente ahí me estaba esperando una persona que lo primero que me dijo fue, Esta misión fue todo un éxito. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Yo le pregunté más sobre lo que vi en el fondo del océano. Sobre los científicos, la grande construcción o las criaturas que tenían en las peceras. Pero el hombre solo me dijo, No te puedo contar más de lo que ya viste y tú no le puedes contar de lo que viste a nadie. Cuando llegué a mi casa solo me quedé pensando en todo lo que el gobierno y la NASA nos oculta sobre el océano. Mi historia solo revela un poco de lo que hay. Sin embargo, estoy muy seguro de que nos ocultan muchas más cosas. En Reddit, después de publicar esta historia, este hombre estuvo contestando muchísimas dudas. Sin embargo, desde mediados de octubre del 2020, este hombre no se ha reportado. No ha vuelto a publicar nada más. Así que no sabemos si le hicieron algo por revelar toda esta información. Y bueno, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ustedes díganme toda su opinión sobre este caso aquí abajito. ¿Creen que todo este caso sea real? ¿Quién creen que haya construido todo eso en la fosa de las Marianas? Díganme toda su opinión sobre las profundidades del océano aquí abajito en los comentarios. Pero antes de terminar el video me gustaría que le dejaras un like y te suscribieras al canal si te gusta este tipo de contenido porque me apoya muchísimo. Y ya después de esto, ahora sí nos vemos en el siguiente video. Adiós.